...calazo que se le hizo a un niño de tan solo 5 años. ¿Qué tal papá? No solamente es muy cariñoso, muy preocupado por hacer feliz a su hijo, sino que tiene que tener la billetera bastante ancha. ¿Por qué? Porque le construyó su propia montaña rusa. Como al niño le gustan las alturas, el papá no tuvo mejor idea que hacer esto en el jardín de su casa. Miren ustedes cómo lo sube en este pequeño vagón y lo empuja por el circuito que él mismo construyó. Claro, la diversión es infinita. El pequeño no puede creer la sorpresa que le hizo su papá. La mamá, asustada me imagino, pero contenta también, graba todo desde su cámara. Ahí está. ¿Querías su montaña rusa? Toma para que te vaciles. Ya después de esto no pidas regalo por Navidad en los próximos 35 años, le habrá dicho también. Está feliz el niño ahí con su montaña rusa. ¿Y cómo no va a estar feliz? Aunque es relativo, ¿no? Hay niños que le tienen mucho temor a la altura, que tienen esta sensación de vértigo, desde que son, pues, muy chiquititos. Y ya está. Ahí está. Gracias.